Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio que por supuesto usted ya sabe está enfocado a promover la cultura de la prevención en materia de salud, pero también dar a conocer a los profesionales y a todas aquellas personas y personajes que están detrás del cuidado y promoción también de la salud en materia de ciencia, en materia de medicina, por supuesto avances tecnológicos y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema pues sí, importante como todos, la salud es importante, pero hoy vamos a hablar pues de salud visual, nos vamos a enfocar en nuestros ojos, ¿por qué? porque dice que de la vista nace el amor, entonces es importante cuidar este órgano, este sentido que es de suma importancia, pero también tratar de conocer qué es lo que hay detrás de él y cuáles son los posibles problemas a los que nos podamos o podemos enfrentar. El día de hoy está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ayala Hernández, él es cirujano oftalmólogo, especialista en retina y en vitrio, vamos a platicar de qué se trata aquí en Pregúntale al Especialista, bienvenidos. Nuestro ojo es una de las partes más importantes y delicadas de nuestro cuerpo, su funcionamiento es muy complejo y por esa razón existe todo un área de la medicina que se especializa en su estudio y cuidado, la oftalmología. Los oftalmólogos además pueden estudiar subespecialidades como glaucoma, estrabismo, oftalmología pediátrica, retina, entre otras. Una de las subespecialidades más importantes es aquella que estudia la retina y el vitrio y quienes la estudian se llaman retinólogos. Como su nombre lo indica, un retinólogo es un médico oftalmólogo que se ocupa de la retina y el vitrio, sin embargo, su labor no es tan simple como suena, su importancia se extiende a otros aspectos fundamentales de la salud visual. La retina es una capa delgada de tejido nervioso y vascular sensible a la luz que recubre la parte posterior de la cavidad ocular. Por otro lado, el vitrio es una bolsa gelatinosa transparente que ocupa la parte posterior del ojo entre el cristalino y la retina. Así es como iniciamos el programa del día de hoy, estamos hablando o vamos a hablar de la cirugía visual, sí, en particular de la oftalmología y la especialidad en retina y en vitrio. Un retinólogo es lo que escuchábamos, soy Rodrigo Ferrusca y le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, es el doctor Miguel Ángel Ayala Hernández, cirujano oftalmólogo y ya decíamos doctor, también especialista con esta subespecialidad en retina y en vitrio. Antes de entrar de lleno a lo que es esta subespecialidad, bienvenido, gracias por estar con nosotros doctor y conozcamos de qué va un cirujano oftalmólogo, de qué va la salud en nuestros ojos, la salud visual. Muchas gracias Rodrigo por la invitación, gracias a todos por estar aquí, RTG por la invitación. Bueno, me presento con ustedes, yo soy el doctor Miguel Ángel Ayala Hernández, yo soy cirujano oftalmólogo, retinólogo. ¿En qué consiste prácticamente la especialidad? Es el cuidado visual de tus ojos y en particular de tu retina. La retina es la parte de atrás del ojo. Siempre les explico a los pacientes lo siguiente, hay que recordar que el ojo, imaginémonos que son dos recámaras, una parte de adelante, una parte de atrás. Los especialistas en retina estamos enfocados en la parte de atrás y es ahí realmente es una, es algo complejo, verdad, la situación de retina. No sé si quieres que tengamos en detalle respecto a eso. Pues bien, si quieres, antes de entrar en detalle, porque sí, obviamente vamos a platicar y vamos a desvenuzar este tema interesante. Vamos ahí con la parte de la preparación académica. Este espacio, además de promover la cultura de la prevención, pues está encaminado, doctor, a aquellos que están en esta etapa de formación académica. Muchos quizás ya estén o hayan iniciado en el área médica o en el área de salud, pero otros a lo mejor todavía estén pensando cuál será su camino profesional, conociendo o tratando de darles a conocer la oftalmología, platíquenos de qué se trata, cuál es la preparación académica de un oftalmólogo. Primero que nada, hay que estudiar la licenciatura en medicina, que son 6, 7 años, depende de la facultad, de dónde egresaste. Particularmente yo salí de la Universidad Autónoma de Guadalajara, allá en los tecos. Ya después, la especialidad de oftalmología, tú tienes que hacer un examen. Todos los que son especialistas, ya sean ginecólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, todos tienen que hacer un examen para poder pasar y hacer su especialidad médica. La especialidad de oftalmología va a depender también del programa en el que de dónde egresen. Esto puede ser de 3 a 4 años, para ser oftalmólogo general. Hay a veces una confusión, todo oftalmólogo general, pues sí es médico, nada más que a veces usan términos oculistas, oftalmólogos lo usan indiferente. Y hay pacientes que piensan que no se estudió medicina, pero sí, todo oftalmólogo llevó 6, por lo menos 6 años de licenciatura e hizo 3 al menos de especialidad médica. Esto es importante lo que menciona, doctor, porque no es algo que conste o que se trate de a lo mejor algún taller, algún diplomado, algún curso. Vaya, es una preparación académica la que se tiene que llevar previamente para poder entrar a una subespecialidad. Nos decía, de 6 a 7 años, dependiendo la universidad en la que uno haya decidido estudiar. Aquí en Acapulco, ¿usted es originario de aquí, del puerto de Acapulco? Sí, yo soy de Acapulco. Y ir a Guadalajara, por ejemplo, ¿esa decisión fue personal o cuál es el campo a lo mejor en Acapulco para estudiar esta profesión o esta...? En cuanto a oftalmología, por ejemplo, en cuanto a oftalmología, en este momento no hay programa académico para la especialidad de oftalmología. La carrera de medicina yo la estudié en Guadalajara, pero la carrera de la especialidad en oftalmología y retina fue en Monterrey, por parte de la Universidad de Monterrey. De ahí la pregunta, porque justamente eso es lo que hemos podido ver en las diferentes especialidades. Muchas veces hay que emigrar, pero es parte de buscar este profesionalismo. Ahora, decía, pues dentro del ojo, ¿no? Está el cuarto frontal y el cuarto detrás. En especial, o en este caso, un retinólogo ve la parte posterior al ojo. O sea, no es lo que vemos, sino lo que hay detrás. ¿Qué tan complejo es llegar a este punto, doctor? Realmente es una situación, pues primero para poder revisar la parte de atrás, se te van a colocar la mayoría de las veces las gotas para dilatar. La parte negra que tú ves en tu ojo, pues siempre pensamos que es parte de tu ojo, o sea, una parte café, le decimos. Pero la parte negra, por ahí entran todas las imágenes. Y donde hacen el enfoque es en la retina. Para poder checar a detalle toda la retina, se te ponen gotas para dilatar. Ves borroso durante 6 o 8 horas, es el tiempo aproximado. Y ahora sí, tu médico retinólogo o algún oftalmólogo general también lo puede hacer sin problema. Empieza a revisar el gel vitro, que está lleno en esa recámara de la retina. Y empezamos a revisar la retina. Revisando la retina, hay otros sectores muy importantes que también se checan a profundidad. Como es la mácula, que es el área de mejor visión, tu visión más fina, la visión central que tenemos. Y así también el nervio óptico. Imaginémonos que el ojo fuera esto. Y el nervio óptico es un cable que se conecta aquí. Así que todo lo que recibimos de imágenes, llegan a la retina por parte de unos, son unos cables prácticamente, de fibras de nervios le llamamos. Por parte de este cablecito, se envían todas las señales al cerebro. Todo tiene que funcionar de manera correcta. Tu lágrima, tu córnea, tu lente natural, con el que nacemos, que se llama cristalino, que con el tiempo le llamamos catarata. Todo tiene que ser transparente para que tu imagen sea lo más clara posible. Muy bien. Más adelante estaremos hablando de las principales afecciones o incluso de aquellas enfermedades que pueden tener como consecuencia un problema de visión o un problema en la retina. Pero antes de ese punto, que quizás esté relacionado, ¿qué tan frecuente es los problemas de la visión, los problemas del ojo, al menos aquí en Acapulco, a lo que le ha tocado en la experiencia? No, aquí es el pan de cada día, es ojo seco y conjuntivitis alérgica. También problemas de graduación. Mucha gente que va a revisarse piensa que está sano de los ojos y realmente siempre encontramos un problema. Hay veces, lo manejo todo en porcentajes porque como médicos hablamos en otros idiomas luego, lo manejamos luego en porcentajes. Digamos, una persona normal puede estar viendo un 95% de visión, pero tú con lentes o nada más mejorando la calidad de la lágrima, lo lleva hasta el 100% de visión. Tu finalidad como oftalmólogo es siempre llevar al paciente al 100% de visión o llevarlo a la subcapacidad de visión máxima de él. Así que es lo que logramos. Ahora, ¿qué tan importante es? ¿Por qué, digo, todo el cuerpo necesita de atención? Yo creo que ningún órgano es más importante que otro, pero en particular, cuando hablamos de la visión, ¿por qué hay que tener ese cuidado? ¿O por qué llama la atención? ¿Por qué escoger la oftalmología en el caso personal? Personalmente es fascinante. Es el único lugar donde tú puedes realmente ver directamente los vasos de sangre. En la retina, cuando lo ves, estás viendo los vasos de sangre. Ves alvena, ves una arteria. O sea, todo se ve muy bonito. Hasta puedes llegar a ver en los ojos los eritrocitos moviéndose. Entonces, es algo fascinante. Realmente, la oftalmología es un buen campo. A quien esté interesado, yo siempre les voy a decir, vayan. Realmente es una situación que les va a encantar. Lamentablemente, durante la facultad de medicina no llegas a tener ese empape de la especialidad. Debido a que los equipos son algo, de repente, un poquito caros. No todas las facultades tienen la... Pues, también el personal médico que está entrenando a los estudiantes de medicina en esto. Así que, no se empapan mucho de la oftalmología. Es muy complicado que un oftalmólogo general, digo, que un médico general tenga conocimientos de oftalmología. Realmente es complicado. O sea, digamos que en el tronco común, el primer año, no se ve... O sea, digo, porque sí a lo largo de la carrera de medicina ves ciertos órganos y ciertas partes del cuerpo. Pero, como tal, la oftalmología no es tan tratada. No, realmente, muchas carreras. Su programa académico dura un mes, oftalmología. Y, pues, es muy complicado que en un mes puedas ver todo. La vasta mayoría, y no está mal que los estudiantes o personas normales. Si no tenemos conocimiento en algo, es mejor envíalo. No pasa nada, le vas a hacer un bien al paciente. Mándalo con el oftalmólogo. Pues, ahí está. Muchos, a lo mejor, aquellos más que le ven el sentido más romántico dicen que el ojo es el espejo del alma, ¿no? Y por eso, a lo mejor, de pronto, hay tanta... Llama a la atención el ojo y la visión. Pero es importante que la cuidemos. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ayala. Él es cirujano oftalmólogo. Vamos a hacer una pausa, doctor. Quédese con nosotros. Esto es Pregúntale al Especialista. Hoy estamos conociendo más del retinólogo. Este especialista en retina. Y en vitrio. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Hoy estamos hablando del área visual. Estamos platicando con el especialista invitado, el doctor Miguel Ángel Ayala. Él es cirujano oftalmólogo. Especialista en retina y en vitrio. Ya platicamos, doctor, sobre la preparación académica, la importancia que tiene e incluso nos compartía esa pasión y el por qué tomar la oftalmología como área para dedicarse. Ya entraremos ahora en conocer o nos toca conocer la especialidad como tal. ¿Cuál es o cómo podemos comprender de una manera a lo mejor común, algo coloquial, un retinólogo? ¿Qué es lo que hace un retinólogo? El especialista en retina lo que te va a hacer es checar la parte de atrás de tu ojo. Siempre por eso es de aclarar, para entender siempre, el ojo son dos partes, adelante y atrás. El especialista en retina, pues es oftalmólogo, también ubica todas las demás partes, pero todavía se especializó más en la parte de atrás del ojo, que es lo de retina. Para que tú puedas ubicar un médico retinólogo, de hecho varios te lo van a poner como tal, de que cirujano oftalmólogo, alta especialidad en retina y vitrio, o retinólogo, retina y vitrio, cirugía de mácula, también lo pueden poner. Así vas a saber que tu médico es retinólogo. También, asimismo, el programa de retina, porque es distinto, bueno, llevas tus tres años de oftalmología general, son, dependiendo del programa, donde lo hagas, es uno o dos años de retina y vitrio. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente, hablar de algo general, pues bueno, nos imaginamos que solamente es una introducción, pero ya cuando nos especializamos o nos enfocamos, ¿de qué va esta especialidad, retinología? De retina y vitrio, por ejemplo, ahí, en lo que consiste prácticamente, ve enfermedades, lo más común aquí son pacientes con diabetes. Pacientes con diabetes, ejemplo, ellos llegan a tener problemas en la retina, llegan a padecer problemas en el ojo en general. Recuerden que la diabetes no solamente afecta a los ojos, afecta cerebro, corazón, riñón, pies, etcétera, demás órganos. Pero a nivel del ojo, particularmente en las retinas donde causa más problema, ¿ok? Ahí es donde siempre se recomienda que un paciente que le acaba de diagnosticar diabetes, se tenga que revisar inmediatamente con el oftalmólogo. Porque dependiendo el tipo de diabetes, sea 1 o sea 2, necesita que en ese momento se cheque. ¿Por qué? El tipo 2, por lo general, ya llevó 5 años con el diagnóstico de diabetes. Nada más que tardamos en dar con el diagnóstico de diabetes. Y realmente el problema de las lesiones por diabetes en el ojo muchas veces ya están. Y esto va a depender mucho del control del azúcar. A todos los pacientes siempre se les explica. Lo más importante de un edificio son las bases. Claro. Siempre. Así que la base siempre es el tratamiento, el control del azúcar en el paciente que padece diabetes. Ese es un gran ejemplo. Ese es un... Y, por ejemplo, ¿cómo es que llega a ese diagnóstico en particular? Es decir, ¿cuáles son las pruebas, los estudios o qué herramientas utiliza un especialista en retina y en vitrio para poder llegar a esos diagnósticos o detectar un mal, un padecimiento en la retina? Muchas veces el diagnóstico como tal es clínico. ¿A qué nos referimos con clínico? Es lo que tú ves como médico. No necesitas realmente estudios para poder llegar a decir, este paciente padece, el término médico se llama retinopatía diabética. Muchas veces con lo que tú dilatas y revisas con tu aparato, con eso es suficiente. Hay veces que sí, todo lo tenemos que documentar. Hay un aparato que se llama una cámara de fondo de ojo, que es lo que hace, como una cámara, te toma una foto a tu retina. Y eso es mejor porque así das a entender y le explicas de mejor manera a tu paciente, de mire, usted tiene este tipo de retinopatía diabética, estas son sus lesiones. Ya cuando lo ven es cuando uno concientiza más sobre la enfermedad y es que dices, ah, caray, esos están en mis ojos y realmente se ponen las pilas con eso. Ok, entonces, de esa manera, o sea, tratando de entender el diagnóstico, ahorita hablábamos de la retinopatía diabética, pero digamos, fuera de esa enfermedad o de ese padecimiento, las herramientas que utiliza para poder diagnosticar algún padecimiento, además del clínico, ¿cuáles serían? Ejemplo, como oftalmólogo general, lo que tú tienes, tu lámpara, vendidura, le llamamos, es un equipo con el que te revisan, que siempre te ponen aquí, pon tu barbilla y tu frente. Ok. Ahí te revisan, te ponen las gotas para dilatar, es lo correcto, para poder revisar a detalle tu retina, y usamos unas lupas. Estas lupas son de un tamaño chiquito o grande, va a depender cómo te vaya a explorar tu médico oftalmólogo o retinólogo, en el cual por medio de la misma lámpara o con algún otro dispositivo que nos ponemos en la cabeza, que se llama oftalmoscopio indirecto, revisamos al paciente con la lupa, pero siempre te apoyas de las lupas, siempre. Y es una manera de checarlo, o también la cámara de fondo de ojo. Ahora, ¿qué tan común es encontrar un retinólogo, o sea, un especialista en retina, al menos por ejemplo aquí en Acapulco? Es complicado, realmente seremos aproximadamente cinco retinólogos hasta este momento, yo creo que vamos a ser seis o siete más, somos pocos realmente para el estado de Guerrero. Bueno, recordemos que Acapulco por sí mismo tiene una población aproximada de 900 mil habitantes, y aquí nos visitan de todo Guerrero, así que es un millón de habitantes por lo menos, para siete retinólogos que vemos, realmente estamos saturados, se necesita más gente. Ahora, ¿qué tan frecuentes son este tipo de padecimientos o complicaciones en la retina por edades? Digo, diabetes ya, por ende, digamos que sabemos que va enfocado a cierto grupo, ¿no? Aunque sabemos que hay diabetes infantil, ¿no? Sí, sí. Pero vaya, fuera de este grupo adulto mayor, en grupo de edades, ¿qué tan frecuente es o dónde hay más casos? Lo más común siempre son adultos mayores, a partir de ya, y son gente que está trabajando, laborando muchas veces. A partir de los 40, 50, que es gente activa, si no se controló el azúcar, no diagnosticamos a tiempo, hablando particularmente de la diabetes, aquí empiezan los problemas. Ese tipo de población es la que más nos está llegando. Obviamente, si toda la vida tuvimos en descontrol, pues los estamos viendo a sus 60, 70 años. Pero, ahora, recordemos que la retina, pues no solamente es retinopatía diabética. También hay otra enfermedad llamada degeneración macular relacionada a la edad. Como el nombre lo dice, está relacionada a la edad. Todos podemos tener un factor de riesgo solamente por tener cierta edad. Digamos, crecemos y empezamos a tener problemas en la mácula, que es el área de mejor visión de la retina, y empezamos a ver un poquito de forma en las cosas, o a veces vemos un orificio, un hoyo negro, mero en el centro. Muchas veces el problema ya está en esa área de la retina, que es la mácula. De acuerdo. Y esto me lleva, pues bueno, fuera del factor diabetes, ¿cuáles son esos factores que pueden determinar un problema en la retina, independientemente de la edad, ¿no?, del factor edad? Ahora, por ejemplo, aquí, hablando de más enfermedades, la miopía, ¿ok? Miopía, yo sé que muchos vemos, dicen, ah, lo vas a tratar con lentes, nada más. No, la miopía no es tan noble como parece. Realmente es una cuestión de pandemia que ya se está viendo a nivel mundial. Es, sobre todo en la población asiática, se está viendo que para 2050, muchísima población va a tener problemas de miopía. A grandes rasgos, ¿qué es la miopía? El ojo es más grande de lo normal. A grandes rasgos, ¿ok? Ahora, crece el ojo, por ende, todas las estructuras del ojo crecen. Así que la retina, pues también va creciendo, se va estirando. Así que por ende, se pueden formar agujeros en la retina. Y nos predispone, un paciente miope, tiene predisposición a un desprendimiento de retina. Ok. Y ahorita que dices, doctor, me surge la pregunta. ¿El globo ocular es el mismo con el que nacemos? O sea, me refiero, ¿va también creciendo conforme la persona, digo, porque sabemos que hay bebés que luego dicen, oye, tienen los ojos muy grandotes, ¿no? ¿Es el mismo tamaño o también va creciendo y justamente es ahí donde vienen o se pueden dar problemas? El ojo va creciendo, por lo general. De hecho, sobre todo los pacientes cuando dicen, quiero hacerme una cirugía láser refractiva, o sea, para dejar de usar lentes, se recomienda que sea hasta los 21 años de edad donde empecemos a pensar si el paciente es o no candidato. ¿Por qué? Porque se documenta que a los 21 deja de crecer teóricamente. A menos que el paciente tenga una enfermedad llamada miopía patológica, el ojo va a seguir creciendo después de esa edad. Así que, por ende, ese paciente no sería candidato a ese tipo de cirugía. El ojo crece, ¿sí? Ok. Desde que estamos chiquitos, bebés, hasta los 21 todavía. Es el estándar. Ok. Entonces, bueno, tenemos ya ahí, nos habla, además de la reinopatía diabética, tenemos otro factor también o otra enfermedad. Hay otras más también, doctor, que también son comunes, ¿no? Hablamos de astigmatismo, miopía que ya mencionaba, cataratas. ¿Este tipo de enfermedades están muy relacionadas todas con la edad o hay factores hereditarios que pudieran darnos o mostrar un problema de estos desde temprana edad? Por ejemplo, acá la miopía sí hay un factor hereditario, pero también hay un factor, le llamamos ambiental. Lamentablemente, ya las generaciones de ahorita nacen con un dispositivo a la mano. Así nacen. Claro. Así que es una situación de que estamos con las pantallas aquí enfrente. Se está viendo que por esa situación y debido a que estamos en lugares encerrados, no estamos en, no estamos saliendo a jugar cuando antes estabas en las retas de fucho, etc. Realmente ahí, tú te exponías al sol. Y el sol, realmente, el exponerte por lo menos 60 minutos al sol tiene un factor protector contra la miopía. Y es algo que muchas veces, como médicos generales, pediatras, oftalmólogos, no recomendamos. Así que se nos puede obviar ese tipo de detalles que es muy importante. Así que, por ejemplo, ese es un factor que se ha visto. Ok. Doctor, vamos a, vamos a hacer otra pausa. Quédese con nosotros. Estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Ayala. Él es cirujano oftalmólogo, especialista con alta especialidad en retina y en vitrio. Seguiremos bien en las preguntas que usted nos ha compartido. Así que, quédese con nosotros. Esto es Pregúntale al Especialista. Ya volvemos. Desde septiembre de 2023, el Instituto de Microcirugía Ocular Grupo Miranza en España aplica de forma pionera un nuevo tratamiento para abordar las enfermedades de la retina. Se trata de un medicamento ocular inyectable, cuya molécula es conocida como Farisimab, indicado principalmente en dos de las principales causas de pérdida de visión en el mundo, la degeneración macular asociada a la edad y el edema macular diabético. Según el doctor Jorge Ruiz Medrano, oftalmólogo especialista en retina de IMO Grupo Miranza Madrid, el nuevo tratamiento tiene la ventaja principal de que requieren menos inyecciones en el ojo a lo largo del año, ya que su acción es más prolongada en comparación con la medicación que se prescribe actualmente. El objetivo de los fármacos antiogeogénicos inyectables, como este nuevo tratamiento, es detener y en muchos casos mejorar la visión en pacientes con enfermedades crónicas que conllevan una pérdida severa de visión. Si bien estos tratamientos se administran en casos de degeneración macular asociada a la edad de tipo húmedo y el edema macular diabético, también se emplean en otras enfermedades vasculares de la retina, como en las oclusiones venosas. Otra de las ventajas que proporciona el nuevo tratamiento es que tiene un efecto dual, ya que se dirige a dos vías moleculares diferentes, la angiopoyetina 2 y el factor de crecimiento endotelial vascular A, responsables del crecimiento anormal de vasos sanguíneos y de la inflamación ligada a estas enfermedades de la retina. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Si nos está sintonizando en este momento, estamos platicando acerca de la oftalmología. Está con nosotros el especialista, el doctor Miguel Ángel Ayala, cirujano oftalmólogo, y en particular estamos hablando de su alta especialidad en retina y en vitrio. Ya hemos platicado desde la formación académica, desde cuáles son algunas de las enfermedades más comunes, la rinopatía diabética también, que pues bueno, si hablamos de que estamos en un lugar, en un país donde la diabetes está en los primeros números, en los primeros indicios de enfermedades crónicas, pues bueno, la rinopatía diabética va de la mano. Bueno, doctor, ya el nombre lo dice, pregúntale al especialista, tenemos algunas preguntas que vamos a compartir. A lo mejor algunas ya le hemos dado respuesta, pero igual de manera de resumen y de manera concreta, pues los vamos a recordar, ¿de acuerdo? Dice, doctor, ¿cuándo debo revisar mi retina? Por lo menos es una vez al año. Por lo menos una vez al año tienes que ir con un médico oftalmólogo. Debes de llevar una revisión médica oftalmológica. Recordemos, aquí siempre más vale prevenir que tratar. Siempre es importante lo siguiente. Es al mes de vida tenemos que llevar a nuestros hijos o revisarnos. Obviamente nos tienen que llevar. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades con las que nacemos. Una es lo más, lo siempre que hay que descartar es cáncer en el ojo. Que eso se llama retinoblastoma. Es cuando, por ejemplo, les toman fotos a sus niños acá bien bonitas y de repente se dan cuenta que en un ojo está blanco y en el otro está rojo. Eso es un dato de alarma. Y eso es inmediatamente lo tienes que llevar a revisión porque puede ser, siempre a descartar, cáncer. Pueden ser otras cosas, pero siempre a descartar lo primero es cáncer. Y ejemplo es a los 30 días de vida, al año, 3, 5, 6 años que ya van a empezar en la primaria para poder llevar las revisiones. Y de ahí se recomienda por lo menos una vez al año. Perfecto. Yo iba a hacer hincapié en edades, pero bueno, ya está más que claro. Doctor, normalmente, y yo creo que de unos años a la fecha, se han aprobado diferentes tamizajes en los recién nacidos. ¿Dentro de esos tamizajes se incluye alguno de los que ya mencionaba o es hasta el mes cuando hay que acudir con el menor? Este es el tamizo oftalmológico, es el de 30 días de vida, que de hecho viene de la cartilla nacional de vacunación. Ahí viene. Si tú como papá te pones a checarlo, en la parte de atrás, viene para que lo puedan cumplir. Muy bien, perfecto. Pues bueno, tenemos otra pregunta. Dice por acá, ¿qué son los flotadores en los ojos? A ver, este término, flotadores, ¿qué es, doctor? El término médico se llama miobesopsias, que lo vemos como moscas volantes, así lo llamamos. Son como telitas, de hecho, puntos negros, que cuando tú mueves el ojito, ahí van las telitas, ahí van. Cuando empiezan a aparecer, hay que checarlo, porque puede ser algo normal o puede ser algo anormal. Lo importante es descartar cosas anormales, siempre. ¿Cuál es la situación? Recordemos, de nuevo, el ojo son dos recámaras. En una recámara está llena de agua. En la otra recámara, que es la que ahorita nos atañe, es la situación del gel vítigo. Como recordamos, todo tiene que ser transparente, pero ese gel vítigo es prácticamente fibras de colágeno que se forman grumos, se va degenerando. Así que si forma un grumo, los rayos del sol llegan acá, pegan, generan una sombra. La sombra cae en la retina. Así que es por eso que nosotros vemos esos grumos que se están moviendo. Pero es un proceso normal, en cierto momento, de acuerdo a la edad. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que hoy veamos uno, el día de mañana esté viendo 50. No es lo mismo, porque nos puede hablar de otro tipo de enfermedades, inflamación en el ojo. Realmente, si es un paciente que padece diabetes, puede ser un problema de sangrado de la diabetes o desprendimiento de retina. De hecho, incluso ahorita recuerdo que, pues bueno, ahora con esta pandemia que vivimos de COVID, hubo incluso en un momento que decían que parte de los síntomas de COVID era ver estos puntitos negros en el ojo. No sé qué tan cierto sea la relación de, o que a lo mejor es porque otra enfermedad está ahí presente, ¿no? Pero, vaya, ¿tiene algo que ver, doctor? Realmente no, no se ha visto que haya. Pero no se puede descartar, porque recordemos que el COVID salió en el 2020. Hasta este momento estamos en 17 de abril de 2024. Todos los estudios, pues los vamos a ir checando más adelante. Pero hasta este momento no hay una relación directa de los flotadores con el COVID. Ok. De pronto nos pasa que a lo mejor nos levantamos muy rápido y de repente se ven algunas lucecitas, algunos flashecitos. ¿Eso es normal? No, no es normal. Ok. Eso, por ejemplo, si tú vas caminando, te vas despertando, ok. Y empiezas a notar como si te tomaran una foto y no hay nadie. Ok. Significa que muy probablemente ese gel está jalando la retina. Ok. Así que puede formarse un agujero y esto nos puede conllevar a un desprendimiento de retina. Muy bien. Así que es importante inmediatamente ir con el oftalmólogo y descartar cualquier problema. Ok. Por aquí hay una pregunta y vamos de una vez ahorita que menciona desprendimiento de retina. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? Digamos que la retina, pues, fuera esta capa, así, y aquí abajo está la parte blanca que vemos. Así imaginémoslo, a grandes rasgos. Es cuando aquí se forma líquido en ese espacio virtual y la retina se alza. Para que haya un desprendimiento de retina, y va a depender el tipo de desprendimiento de retina, hay tres tipos y cuatro si los mezclamos, que le llamamos mixto. Una es desprendimiento de retina tipo tracción, o sea, que algo se está jalando. Ok. Un tipo de desprendimiento de retina le llamamos recmatógeno. ¿Qué significa recma? Que hay un agujero, que es lo que estábamos hablando. Un tipo de retina, de desprendimiento de retina tipo ceroso, es de no hay nada que esté jalando, no hay nada que esté un agujero. Pero, ¿qué está pasando? Es un proceso inflamatorio. Ok. Hay desprendimientos de retina tipo ceroso, o combinados, donde hay un jalón que formó un agujero, y por ende, a eso le llamamos desprendimiento de retina tipo mixto. Ok, de acuerdo. Entonces, así es como, ¿esto puede ocurrir por algún trauma inclusive, algún golpe o algo, o es alguna malformación en el interior del ojo? Pueden ser las dos cosas. Ok. Por ejemplo, tú puedes tener una predisposición a que en algún momento de tu vida, si eres miope, pues puedes llegar a presentar esto. Pero si tú ya tenías esa predisposición y recibiste un golpe, es mucho más probable que te cause un problema así. Ante todo, golpe en los ojos, es bien delicado eso. Un golpe en los ojos, te tienes que revisar con un médico oftalmólogo. Rápidamente. Porque hay que descartar que no se te haya formado un agujero en la retina. Claro. Digo, balonazos, lo que sea, ¿no? Digo, y sobre todo cuando hablamos de la etapa de escuela, ¿no? Por ejemplo, con los hijos o algo, pues bueno, es algún balonazo, cualquier cosa, hay que revisar esa parte. Ok, doctor. Ahora, los excesos de fuerza, por ejemplo, que también de repente que ya salió una venita y que ya se ve rojito. Esta parte, ¿cómo se diagnostica o cómo se le conoce? Por ejemplo, excesos de fuerza es que en el gel que les comentamos en la otra recámara, como está pegado a las paredes de la retina, hay veces que recomendamos no cargar cosas pesadas. Pero esto está como muy en boga, porque puede ser que realmente sí te perjudique más o realmente no te va a pasar nada. Ejemplo, no es lo mismo estar cargando 100, 150 kilos a cargar un garrafón. Un garrafón no está tan pesado, una persona normal lo puede cargar. Pero hay veces que si hay una indicación oftalmológica, ya sea por el oftalmólogo general o retinólogo, y te dicen no cargues, mejor no cargues. Es una indicación de tu médico, ya depende, es cuestión de opiniones. De acuerdo. Doctor, bueno, hace ratito hablábamos de la pandemia de COVID. Aquí es indiscutible. Pues bueno, venimos también de una situación complicada. El paso de este huracán trajo consigo también varias condiciones, entre ellas después de la conjuntivitis, ¿no? Una conjuntivitis que de pronto, pues bueno, alguna cuestión que entra al ojo o algo, y se empezó a dar un aumento. Dice por acá una pregunta. Dice, tuve conjuntivitis y me salieron unos bordecitos en el párpado. ¿Qué son? Ok, muy bien. El ojo no solamente está al ojo. Voy a tratar de capturar un poquito más. Sí. La lágrima que tenemos, la lágrima natural, se compone de tres capas. Agua, moco y grasa. La grasa, digamos que la producen unas glándulas, que lo tenemos en el borde del párpado, donde luego las mujeres se ponen el rímel. Ahí, hay varios hoyitos, aproximadamente 40 agujeros por ojo. Cada glándula secreta grasa. Así que cuando de repente se tapan esas glándulas, que puede ser porque le pusieron algo o se infectó, salen las famosas perrillas, que el nombre, el término médico es orzuelo. Orzuelo. Que es esa situación que comen. Ok, este es un orzuelo. Es complicado, dice por acá, es complicado, es de peligro. Se puede complicar. Sí se puede. Sí se puede complicar. Así que sí es importante ir con el oftalmólogo, que te dé tratamiento médico para evitar una complicación. No es lo usual, realmente no es lo usual, pero si lo dejan ahí y se empieza a empeorar, pues sí se puede complicar algo feo. Digo, al presidente Andrés Manuel le pasó. Que fue lo que en algún momento comentó, ¿no? Que tenía ahí un problema ocular. Es correcto. Entonces, si hay que atenderlo, digo, por cualquier cosa. O sea, es algo que no debe de estar ahí. Sí. Muy bien. Dice el doctor por acá, ¿cómo sé que tengo problemas? O ¿cómo sé que tengo un problema en la retina? Y a lo mejor platicábamos que si veíamos algunas lucecitas manchitas o algo, pero ¿cómo poder decir, creo que necesito ir a revisarme? Ya no por el tema preventivo, ¿no? Sino porque algo me pasó, sí. Usarlo, como bien comentaste, Rodrigo, los flashes de luces, los flotadores que aumentaron en vez de 5, ya tengo 50, que es súbitamente, o sea, de un día a otro. Esos son datos de alarma. O en dado caso que vemos de repente como una cortina que cae, o sea, si de repente no vemos en cierto lugar, significa que la retina se desprendió, por ejemplo. O en dado caso, el área de mejor visión, que está en el centro, vemos ahí las caras de las personas chuecas. Eso significa que la mácula tiene algún problema y hay que diagnosticarlo, ya sea por medio de una revisión o con estudios que solicitamos. De acuerdo. Y, doctor, bueno, también otra cuestión, el eclipse, ¿no? Hubo muchas cuestiones de que no veas al sol, no veas el eclipse, va a haber problemas en la retina. De pronto, pues bueno, cuando uno voltea al sol, se le quedan como que ciertos destellos, ¿no? Esto es, o sea, vaya, esa reacción o ese efecto en la visión de ver simplemente el sol es normal y ahora con lo del eclipse, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la cuestión ahí? El problema es que la retina no solamente es una capa, son 10 capas lo que la componen. La situación es que las capas más externas de la retina se rompen. O sea, hay una cicatriz que deja, eso se le llama retinopatía solar. Ok. Y eso no lo vas a ver ni siquiera tú, clínicamente, como digo, así, a ojo de buen cupero. Se solicita un estudio, pero el paciente siempre te va a decir, estoy viendo una mancha en el centro, y no se le va la mancha. Tienes que solicitar un estudio llamado OCT. OCT. Ese es el estudio que hay que solicitar. Entonces, en este caso puede ser, o sea, es el daño, o sea, es un daño que puede ocurrir en una de las 10 capas que tiene la retina. Así lo... Es correcto. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Hay unas 2, 3 preguntitas todavía pendientes, pero vamos a regresar. Seguimos platicando con nuestro invitado. Es el doctor Miguel Ángel Ayala. Él es cirujano oftalmólogo con alta especialidad en retina y en vitrio. Esto es Preguntarle al Especialista. Ya volvemos. Un retinólogo es un médico cirujano que se ha especializado en oftalmología y además optó por una subespecialidad en el estudio y tratamiento clínico quirúrgico de las enfermedades de la retina y el vitrio. Estas partes fundamentales para nuestra visión pueden estar sujetas a enfermedades y condiciones graves que pueden provocar ceguera o interrupción de la visión. Por esta razón, la atención de un retinólogo es urgente e importante. Un retinólogo está preparado para diagnosticar las enfermedades de la retina y el vitrio a través de un examen específico del fondo de ojo y confirmarlas con exámenes de imágenes diagnósticas. Los retinólogos hacen un trabajo tanto preventivo como de diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares que acompañan a la diabetes y la hipertensión arterial y en general las manifestaciones del envejecimiento cuando afectan la mácula o centro de la visión, disminuyendo la función visual. Si no se realiza un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y oportuno, estas enfermedades pueden tener como consecuencia final la pérdida irrecuperable de la visión. Estos especialistas tratan afecciones que van desde la degeneración macular relacionada con la edad hasta el desprendimiento de retina y cánceres del ojo. También tratan a pacientes que han sufrido traumas oculares graves y casos donde existen enfermedades hereditarias del ojo. Entre las enfermedades más comunes que hacen presencia en esta sección del ojo están la degeneración macular asociada a la edad, la miopía aguda, diabetes ocular, retinopatía diabética, traumatismos y maculopatías. Estamos ya en la recta final de este programa platicando con el doctor Miguel Ángel Ayala. Él es cirujano oftalmólogo con alta especialidad en retina y en vitrio. Y, doctor, pues bueno, hemos escuchado a lo largo del programa que si los avances tecnológicos en cuanto a nuevas terapias para disminuir los tratamientos, hemos escuchado también la importancia y el trabajo que tiene un retinólogo y, por supuesto, entendiendo la importancia de la visión como tal y el cuidado de la prevención, sobre todo de cualquier enfermedad. Pero teníamos algunas preguntitas que quedaron y ya nada más para cerrar este círculo. Dice, ¿la cirugía de retina es complicada? ¿Es dolorosa? Digo, ya hablando de tratamientos a padecimientos, ¿no? Realmente la cirugía de retina, bueno, como tal, pues lleva su complejidad, la cirugía de retina. Tratamos siempre como médicos retinólogos, es tu última opción. Tratas de no hacer la cirugía de retina en ciertos pacientes, ¿no? Cuando es algo, una urgencia, pues tienes que entrar y es a cómo va. Acá la cirugía de retina aproximadamente, como la vasta mayoría es cirugía combinada, o sea, supera la catarata, se le coloca un lente al paciente y es la cirugía de retina, el tiempo aproximado de la cirugía en sí es de aproximadamente 90 minutos, ¿ok? Ese es el tiempo estándar. No duele porque te ponen, contamos con médicos anestesiólogos que te ponen medicamento para que estés relajado, operes para la cirugía y tú no sientas dolor algún. Muy bien. Entonces, no es complicado y últimamente ha sido, bueno, digo, es un procedimiento, vaya, de rutina, me refiero a no genera mayor complicación este tipo de cirugía. Depende mucho cómo llega el paciente. Ok. De eso depende, para hablar de pronóstico, ejemplo, si ya el paciente lleva con la retina desprendida tres meses, ya no es lo mismo porque la retina, tu tiempo máximo para, bueno, para mejorar pronóstico de visión, debes tener a los tres, cinco días, operarlo. O sea, debe ser muy rápido. Algo. Para que, porque recordemos que cuando la retina se separa, pues obviamente hay células que están ahí y empiezan a morir. Así que, a pesar de que tú pegas la retina y todo, ya llevó tiempo esa retina desprendida, las células ya murieron, por lo cual el pronóstico de visión, pues no es bueno. Eso es una urgencia. Ok. Esa es una urgencia. Ahora, esta situación, o sea, cuando se tiene un problema, digo, depende de la gravedad del problema de la retina, pero en qué situaciones termina en ceguera o incluso en la pérdida del ojo, o sea, cuando un problema es demasiado complicado. Cuando, por ejemplo, ya el área de mejor visión está comprometida, que es la mácula. Ok. Cuando la mácula está ya comprometida, el riesgo es muy alto de poca recuperación de visión, sobre todo si dejamos bastante tiempo ya para operar al paciente. De hecho, son de las urgencias. Cuando la mácula está pegada todavía, le llamamos, eso es una urgencia que es lo del pronóstico de visión, que hay que pegar a lo más pronto posible para que el área de mejor visión no se te desprenda. No se afecte. Muy bien. Ahora dice por acá, los lentes de contacto, ¿qué tan beneficiosos o beneficiosos son? Para la retina realmente no afecta el lente de contacto. Ok. Nada más la situación a nivel de la córnea, que es la capa transparente del ojo, en la parte de adelante, ahí la puede un poquito modificar. Ok. Particularmente, yo no soy muy partidario de los lentes de contacto, porque a veces basta un descuido para que se les infecte mucho, pero realmente la basta mayoría de pacientes, los usa, y si tienen la higiene adecuada, pueden estar con el lente de contacto, sin problema. Ok. Muy bien. Y bueno, por último, decía, hace ratito platicábamos de lo del eclipse, dice por acá, que cuando ve al sol, después de ver el sol, se quedan como unos, o sea, como gusanitos en la visión, incluso ya la sombra. ¿Este efecto a qué se debe? ¿Es algún problema o es algo normal que pasa, a lo mejor si vemos la luz tanto tiempo? Puede checar también con la situación de los focos. Ok. Las luces LED, si tú te quedas viendo, de repente alcanzas a ver puntilleo, es una sobreestimulación de la retina. Ok. Pero eso puede llegar a desaparecer. Si no desaparece, ahí fortuitamente tienes que ir a revisión, porque puede ser que ya tengas un daño que vaya a ser irreversible. Ok. De acuerdo. Pues bueno, doctor, estamos ya en la etapa final. Me gustaría que pudiera compartir, pues, aquellas recomendaciones. Obviamente, y lo hemos dicho siempre, este espacio en ningún momento sustituye una consulta, en ningún momento es evadir, incluso la consulta es informar. Y, pues, obviamente la recomendación, digamos, a manera general, ¿cuál sería, pues, los cuidados que hay que tener? Y, por supuesto, la invitación, ¿cómo podemos contactarlo? Lo más importante, así, si tú vas con el dermatólogo, te va a recomendar protector solar y tu sombrero. Yo como oftalmólogo, te voy a recomendar lubricante ocular, seguramente, y la situación de gafas de sol. Ok. Siempre que salgas al sol, usa tus gafas polarizadas de preferencia. Esos dos. Evita deportes de contacto, de golpes en los ojos. Puedes jugar fútbol, puedes jugar ahorita que el pádel está muy de moda, el tenis, squash, etcétera. Tengan cuidados en los golpes en los ojos, ok, porque es demasiado común y eso puede comprometer algún problema en la retina. Muy bien. Con mucho gusto los podemos esperar en la catarata, ok, en la Torre Médica Santa Lucía. ¿Algún número o alguna página de Facebook? Digo, sobre todo para tener la cita, ¿no? Porque, digo, agradecerle el espacio en la agenda y como ya lo comentaba, son cinco retinólogos en Acapulco para todo el estado, pues obviamente es complicado. Así que, ¿cómo podemos encontrarlo? Claro, al número de teléfono es el celular, 74-43-83-99-38, ok, ahí se pueden comunicar directamente, que es el número de la clínica Acapulco, y ahí, con mucho gusto los esperamos, en Facebook, en Instagram, las demás redes sociales, estamos como Miguel Ayala DR o Acapulco. Perfecto, y pues finalmente, doctor, ahora el mensaje para aquellos que están en formación, ¿no? Para aquellos que están buscando, que les llama la atención el área de salud, o del área médica, pero todavía no saben a qué especialidad, o que incluso están iniciando ya una especialidad, y que nos ven a través de las redes sociales, ¿cuál sería ese mensaje que usted le podría compartir a ellos en particular? No se rindan, realmente vale mucho la pena estar acá, es complicado, es complicado, porque siempre está peleada con otorrinolaringología, en las especialidades de mayor puntaje, pero no se rindan, vale mucho la pena, no se van a arrepentir, realmente. Eso es lo principal. Sí, es una chulada. Qué bueno. Oiga, doctor, fíjese, ahorita que mencionaba eso muchas veces, y seguramente ha pasado, no sé si en la generación o en la escuela lo pudo ver, pero hay muchos que de pronto entran buscándole siempre el negocio, y que siempre que sea lo más redituable, lo mejor. En este caso, seguramente cuando hay una especialidad, pues eso se ve retribuido también, pero no ver la especialidad o no ver la salud como esta área de mercado. Es complicado, de hecho, la otorrinología es cara, realmente todos los aparatos para que te puedan revisar, pues es una buena inversión que le va a dar el médico, así que vas a notar la inversión muy a largo plazo, porque sí, los equipos son algo caros. Ok, pero digo, es ver siempre la parte del bien que se genera a nivel persona, ¿no? Eso tú vas a notar, el hecho que tú veas a una niña, que le recetaste lentes, ejemplo, y que diga, ya veo bien, no, te cambia el mundo, es una chulada ver eso, o que el paciente que lo operaste de catarata no veía más que sombras, y ahora ya te ve, créeme que eso es algo muy bonito. Me imagino que seguro es así, y me gustaría para ya ir cerrando como debe ser el programa, alguna historia o algún caso de éxito que recuerde así, de los más recientes o incluso, ¿no? A lo mejor más lejano, pero que le haya dejado esa satisfacción de decir, por eso escogí esta especialidad. Lo de la especialidad la verdad es que lo tengo desde muy niño. Ok. Pero hablando ya particular, durante la especialidad es en Monterrey, le veo que me formé allá, un paciente con experimento de retina, de esas que son urgencias, que el pronóstico de visión tú lo cambias, era un experimento de retina mixto, o sea, paciente con diabetes, y que aparte tiene un agujero, de la paciente de ver, cuantar dedos aquí, la llevé en porcentajes, aproximadamente a un 85% de visión, o sea, es un cambio muy grande, porque su porcentaje de visión estaba en un 20, así que realmente la paciente quedó encantada, y me da gusto por ella realmente. Ahí ha de estar viéndolos, y eso es lo mejor. Pues doctor, muchas gracias, gracias de nueva cuenta por estar aquí, por acompañarnos, es el doctor Miguel Ángel Ayala Hernández, cirujano oftalmólogo, ya le decía, con alta especialidad en retina y en vitrio, y pues la invitación a que esté muy atento, a que si tiene usted alguna duda, algún interrogante, incluso alguna molestia en su visión, no lo deje pasar, acuda, ya están los medios de contacto del doctor Ayala, en redes sociales también, y si no es así con el doctor Ayala, doctor, pues con el de, si tiene algún servicio de salud, acérquese, y con su médico familiar, platíquele y expóngale esto, ¿no? Esto es importante, cualquier situación que haya, expóngala, y lo mejor, pues es tener una buena salud, doctor. Sí, claro, luego, una urgencia, con mucho gusto los esperamos. Muchas gracias, muchas gracias, yo soy Rodrigo Ferrusca, y a nombre de todos los que hacen posible este programa, le agradecemos el valor de su presencia, y de que nos permita estarlo acompañando, nos vemos, y escuchamos la próxima, esto fue Pregúntale a la Especialista. ¡Gracias! 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 Gracias.